Hey, muy buenas a todos gente de 3Style, soy MisterCrewRod10 y estoy por aquí de vuelta en mi canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo recapitulando todas las mejores jugadas que me hice en las partidas personalizadas que hizo Melandryu el otro día Quien no sepa quién es Melandryu, ¿vale? Es un streamer de Twitch, ¿vale? Voy a dejar su canal por la descripción porque le he pedido el favor de cogerle su primera partida de su streaming Básicamente porque yo la primera partida no la grabé ni la streameé, así que he cogido la primera partida porque es bastante guay Y hablan de mí y dicen cosas bastante graciosas que quiero implementar en este vídeo Tengo que decir que si me notáis la voz un poco rara, ¿vale? Sigo malo, ¿vale? Así que no le hagáis caso a mi voz Y también tendría que decir una cosita y es que las partidas personalizadas estas solamente yo estaba con mando Eran personalizadas de PC y todo el mundo jugaba con teclado y ratón, menos yo En estas partidas personalizadas no conseguimos ninguna victoria, incluso todas las partidas que llego al final de la partida en el top Me acabo suicidando porque no sé construir, sí, así en la vida Y nada, gente, esto está bastante guapo ganar alguna partida ya que, por ejemplo, había gente muy buena en PC en esa parte personalizada Como pueden ser Verge Gamer, como puede ser Lolito, como puede ser Manquatch, o como puede ser mucha gente que está por ahí como Hit Y mucha gente que se dedica a Fortnite, es streamer y es muy muy buena con teclado y ratón, la verdad Así que nada, sobre todo agradecer a Melandrio por invitarme a esas partidas personalizadas Espero volver a poder participar en partidas así Y nada, gente, os dejo por aquí, ya digo, por la descripción en el canal de Melandrio de Twitch Y os dejo por el vídeo, yo creo que está bastante guapo porque son los mejores momentos Y está bastante curioso como ver a una persona con mando pilarse con gente de PC Así que nada, gente, espero con vos, les dejad nuevos likeazos y nos vemos en la próxima Adiós Vaya, vaya bucá que le acaba de caer a Blue Blades Entre dos, ¿oíste? Es Keroro, eh, mocito Keroro Ojo, cuidado Que Keroro juega muy bien Lolo con dos revolvers Vaya, vaya suerte, boludo Pobrillo ¿Dónde cayó Lolo Akane? El Keroro Este es muy bueno, eh, Keroro es muy bueno Keroro está comando, sí Está en PC, pero comando Lo vi, Blue Grades Tuviste una mala suerte, te hicieron un sándwich Haré otra, voy a estar hasta las 10, especialista No todos podemos entrar, os tenéis que haber apuntado a Rufa Llevo toda la semana con el asunto, cabrón Llevo toda la semana Llevo desde el lunes con las listas Para que os apuntarais Hasta las 10 con custom, sí, bike Ojo 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 Esa construcción Ahí con el mando Uf, a 10 Qué buena Qué buena Sí señor Muy buena Y el Chacal lo hizo muy bien Si haces uno nuevo me podré apuntar Haré, pero obviamente ahora no Y haré más adelante Y todas mis privadas Gente van a ser con invitación Todas Solo gente de mi confianza Para que se puedan hacer partidas Sin problemas Yo estuve viendo un vídeo Hizo un vídeo O un directo No me acuerdo Queroro Enseñando Enfocando el mando Cómo jugaba con el mando Y es un espectáculo Un espectáculo O sea Si tienes novia Queroro Tienes que Tiene que ser La novia más feliz del mundo Qué manejo dedo Mancho Buenas princes ¿Sabes si en la siguiente entraré? No lo sé En la siguiente Ya se mirará Cuando organice la siguiente Ya se mirará Deditos queroro Un espectáculo Os lo juro Más 18 horarios Protección Pero Un espectáculo Cómo Cómo lo hacía Hay dos allí ¿Directo? Abre directo Cabrón Hombre Que tu gente Quiera verlo Que Loro es streamer Sí Streamer y youtuber Vamos Ah no está Vale 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 Yo pensé que sí Estaba comiéndome una pizza Y cagando Dilo Yo puse mi camionero Reunio con partners Hasta las 7 Eso es porque así me gusta Dordo Así me gusta Ni me habéis esperado Que hago la hostia Uh El paso detrás Si que habéis estado en la playa Como que el paso Había mucho calvo por allí O que Que bien Matazanos Matazanos juega muy bien Ojo Buena boy max Es PC Sí, sí Es PC Gente Estoy jugando con mando en PC Ya digo Todo el mundo TPC aquí Todo el mundo está jugando con Tegra Raton Así que Así que Hay que tener cuidado Tenemos mucho material Que eso es lo importante ¿Qué? Okay No, otro más, tío Venga ya, tío No, tío El de abajo no me ayuda, eh El de abajo no me ayuda Buah, tío, es que malos va por mí, tío Dejarme en paz, por favor Dejarme en paz Vamos, Belandryu Grande, Belandryu No tengo material Vamos Vamos, vamos, Belandryu Vamos para allá Perfecto Eh, no tenemos material, eh Ahora mismo estamos súper, 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 súper mal Ahora mismo, o sea, pero muy, muy mal Necesitamos curarnos, bajar Necesitamos curarnos, bajar Y coger material porque no tenemos nada O sea, ahora mismo no encontramos a alguien Y lo único que tenemos que hacer es disparar Ya está, porque no podemos construir para nada ahora mismo ¿Sabes? Como me voy a venir por la tormenta estoy muerto ¿No me ha visto? Me ha visto, tío Me ha visto, tú ¿Me meto el botiquín o no, tío? Es que Me voy a meter el botiquín, yo creo Bueno, vamos a intentar matar a este hombre No tengo mucho material, eh Trece balas Otra vez me va a pasar lo mismo que antes Antes me quedo sin balas de las cartas No me lo creo, eh Como me pase lo mismo que antes Ya que me rayo Me rayaría incluso Vale, me estoy liando con los controles ya Ya empezamos Yo creo que lo tengo que hacerlo Una bala, tío Me ha pasado lo mismo que la anterior partida, tío No me lo puedo creer, ¿eh? No sé cómo voy a bajar de aquí No, me mato No, no podía bajar de ahí, tío Y encima no sé cómo girar las rampas Por ejemplo, con esta configuración, ¿sabes? Qué rabia, tío No sé cómo bajar Y además No sé cómo girar las rampas con esta configuración Nunca la he regirado, tío Miedo, ahora mismo Tengo miedo Tengo miedo Tiene un RPG ese hombre, ¿eh? O sea, un RPG Sí, por ahí Para lo malo es que... eso Para lo malo es eso Ahora lo malo es que tengo dos tíos Viniendo a por mí, ¿sabes? Voy a tomarme esto Ahora lo malo es que tengo dos tíos a por mí Se están mandando ahí arriba Puede ser mi momento de ir Mira, está Persegamer también Si lo conocéis también en YouTube Persegamer y streamer No, no lo reconstruyen No, no lo reconstruyen Otro más Sí Madre mía, ese hombre está súper acorralado Estaba aquí todo Vale, ha muerto ¿Quién era? Habladecido Vale Madre mía, tú Deleteada Es que no No Ah, ya ¿Quién era? Tengo otro aquí Muérete, loco ¡Vamos! Gente, esa es purísima, tío ¡Buena, Keroro! Quiero ver un GG por ahí, por el chat, ¿no? Ok, vamos, vamos A tope, hemos sobrevivido, gente Estaba complicado sobrevivir, eh, tío Había mucha gente ahí... Persiguiéndonos A ver, vamos a coger esto por aquí No me lo puedo creer ¡Ese predict! ¡Qué bueno! Pero, ¿cómo...? Me ha dado que, tío Pero la bala no ha ido para los pies ¿Ese es Headshot, loco? Muy buena Muy buena Me ha metido Headshot Tenía 200 de vida No! What the fuck, tío? Madre mía, tú, no me lo creo No me lo creo, tú Hay tres personas aquí peleando, ¿eh? Literal Hay tres personas aquí peleándose Me han dejado tiempo para curarme, perfecto Pero what the fuck Pero cuánta gente hay Hay tren, ¿no? No No queda otra más Míralo No queda otra más No queda otra más No queda otra más Buena GG Vale Vale Me va a llevar esto Y no tengo lanzadera, tío Madre mía, cómo bajo de aquí, tú Mira ese hombre esperando Ese señor Cómo bajo, tío Por aquí Vale Oye, el tío ese, ¿dónde está, loco? Me voy a llevar a curar sí o sí, es que no tengo vida Ok Ok Vale Gente, gente, gente Gente, nos quedan ocho, ¿eh? Vamos a intentar ganar la partida Por la comunidad de Play Vamos a ganar la partida por la comunidad de Play, gente Por esas personas que dicen que Play es peor que PC Que es verdad, ¿no? No, pero Vamos a intentarlo A ver Esto por aquí ¿Y qué me llevo? ¿Doble RPG o qué, tío? Porque doble escopeta no me va llevando Me llevo el doble RPG así de risa, ¿eh? No ¿Yo por mí? Eh, what the fuck Vale ¿Quién está? Vale, está aquí Vale, no sé que estoy aquí, hombre No tengo materiales, ¿eh? Venga Matazanos No tengo material, tú No tengo material Estoy jodidísimo, tío O sea, estoy tan mal Ahora mismo Venga, ya Con la falda, en serio O sea No tengo materiales, ¿no? Como, como, como La escalera, la escalera A ver Como la giro, como la giro No sé girar Es que no sé girar la escalera, tío Nunca le he girado la escalera No sé girar la escalera, tío Es que no sé No sé jugar con esta configuración, tío No sé girar la escalera, tío Gracias por ver el video.